qué pasó gente sean bienvenidos a su canal da vicioso game hoy toca el turno a un gran bien en app que recordé unos días antes en las fiestas que se llama titulado de ninja ninja warriors de super nintendo considero que es un buen bien en app que no es muy parecido a los otros vienen como mencionando algunos doles dragón final fight no es muy parecido pero si es muy bueno hay que analizarlo y no olviden viciosos presionar start ahora como les dije vamos a analizar tan ninja warriors es un buen bien en app que hay que de esos que vas matando monitos mientras vas caminando es muy bueno en realidad mi mente particular es de esos bien aunque los he jugado muchas veces y es muy bueno vamos a darle una miroleada vamos a ponerlo en normalito porque pues trata de que lo veamos y y ustedes cuando lo jueguen pues lo juegan en hard para que haga unos cuantos corajitos y niños que ni que inicias eligiendo tres personajes que son los clásicos de los bien en app el fuerte el balanceado y el rápido yo juego con el fuerte todos los bien en el app tienen ese balance en sus personajes es el balanceado el muy fuerte pero lento y el muy rápido pero débil este no es la excepción buscando los botones ahora sí demonios ahora sí hay que ponerse tuyo con los monitos porque aunque sean diferente color aguantan lo mismo un golpe este es el inicio y son relativamente fáciles de vencer ese es el agarre que más quita energía es el que más se utiliza esto al hacer es el dash si no presiona ningún botón hace la tacleada siempre hace el de golpe pues es una patada este juego fue programado por la misma compañía que programó wild games pueden darse cuenta que es muy parecido los gráficos y el soundtrack es muy parecido el juego es difícil ahora en su modo normal como pueden ver me están poniendo una culpiza a ver si fuera órale la silla eléctrica ay esos enanitos estos son los que más plata les van a dar en la versión japonesa que estos son son mujeres pero en la versión americana hicieron eliminarlas y dejar esa bola a esos monos changos en faosaurios además monos brincan este no se desliza como el dash está muy pesado camina lento pero es el más fuerte tiene muchos ataques muy buenos que quitan bastante mi historia acerca de un gobierno que tenías reprimido al pueblo y los revolucionarios tomaron robaron estos robot prototipo y los programaron para atacar al corrupto régimen la historia está buena y tiene un final muy inesperado lo que pueden ver se lo acaban para que lo conozcan llegamos al primer jefe que se cubre cuando puedan hagan la silla eléctrica esa llave para coger quitarle buena energía pasamos al primer enemigo algo golpeadito espera ahí vamos vamos gráficos música excelente es un juego lineal no es como los otros piden up que les decía que avanzas en tres dimensiones te mueves de un lado por espacio en este no este es tipo spartan x que lejos me fui la referencia la barra que está chispeando la parpadeando abajo chispeando es el poder especial lo puedo usar de dos formas una vez golpeando ahorita que venga un personaje que aguante más golpes lo voy a hacer estos montoneros se mueren de uno no se tarda en venir en fausaurio les dije y le hace para arriba y hace ese ataque no me gasta todo y el otro es este ese elimina a todos los enemigos en pantalla y es muy poderoso todos los cada personaje cambia su ataque su ataque depende del personaje que tengan este tiene muchos ataques este personaje yo creo que lo compensaron en que no brinca ¡hola! bueno bueno es de montoneros se dejan venir hay que hacerles el ataque de boletín informativo es un robot robotinas vamos a hacerle la quebra hora esta era llave Unos Cilindrazos Otro, no viene alguien Ñacas Ñacas Oh, quítese Estas palugas, pulgas Son muy enfadados, son los que le dan al malato Está muy chapado, no le pegas Debido a su tamaño No lo golpeas Y vienen otra vez Órale Se va, murió Ah, qué turro Claro, te mueres Ese abanico Ese abanico te pega Ventilador Pero también le pega a los jefes Vean a los enemigos Me di mal Vámonos, hace una pega Agáchate Una Peinada por el medio Me hizo esa madre Lo he empeinado para atrás Como proban Tengo que esperar un momento Para poder pasar Aquí se me ocurrió Poner esas mares aquí Qué ocurrentes Ah, me volví a meter Oh, oh Ese dispara Vámonos Vámonos Robotina Vámonos Más vale caer en la espalda Para poder atacarlos Llegamos Otro jefe Todos los jefes Salen acompañados Y con pinches De monitos En fausaurios Les hacen el paro Déjate venir Uy Creo que a lo mejor no No Me deja Bueno, me va a dejar agarrarlo No Ándele Vamos por este Ingechu Ingechu Eeeh Y lo hubiera hecho La quebrada Ya lo hubiéramos matado A lo mejor Pero no Vale un mauser Perdimos Vamos a cambiar de personaje Para que vean otro Otra vez No importa Veremos todos Kamitachi No me gusta Es muy Es muy Debilucho Vamos a tratar de intentar Con el fuertudo ¿Qué molesto eres? Vuela No se murió el enchaparro Este ¿Qué急o es? Ah, está Ah, está Vengan, vengan todos Los clonan a estos vatos yo creo, ¿no? La clonación Se están masacrando en el abanico Esto es lo que tiene, que este vato es muy lento Y no pasa rápido por los abanicos Ya se me metieron unos Ya no va por pasar Venga, vamos Vuela Ahora sí, llegamos otra vez a este individuo, a Lucho Dele Otro Me va a dejar otra acercarme No Ching, 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 ching No le he dado la forma Se me juntan y no puedo pasarlo De monos Uy, 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 uy Vamos, 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 vamos Pégale No Ay, jole No, me va a dejar Y no se cubre Ahí está Lo pasamos, no que no Quedamos Derrotamos al de la sierrita Maldito Jason El juego consta como de Son siete, siete misiones Todas son muy difíciles Tiene ganas Tiene ganas, tiene ganas Sigue vivo Bueno, pues Como pueden ver Pues como vieron Este fue el análisis A Ninja Warriors Para Super Nintendo El cual es un remake Más bien es la secuela Del que fue En maquinita En arcade La maquinita es Da Ninja Warriors Que también era de dos jugadores Y constaba de tres pantallas juntas Era una, como mencioné Era una pantalla Era una Una arcade muy, muy 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 rara Muy de volada Notabas que De tres pantallas Y su cajón bonito Dibujado Los ninjas Los ninjas Era una arcade que no pasaba desapercibida Era muy buen juego Tenía muy buena música Al igual que no pasaba desapercibida Al igual como este Este juego también Este beat'em up Es muy distinto a todos los mencionados Un fina fight Pou Prison of War Muchos, muchos que hay Este es distinto Su acción lineal Y su música Lo hace distinto a eso Pero también Entra en esa categoría Te recomiendo que lo juegues Lo malo Como puede ser Es que Te puede frustrar Que es muy difícil No puedes encontrar La salida contra un jefe Pero vas a lograrlo Vas a poder avanzar Que más puede tener malo Pues que es juego antiguo Viejo Pero vale la pena Darle la oportunidad Porque como vuelvo a decir Aquí están las bases De todos los juegos Aquí en esta En estos juegos Nació Denilla Warriors Esos son los puntos malos Que yo considero Que puede tener Puntos buenos Demasiados también Como les hemos dicho En cuanto jugamos Juegos buenos Y este es uno de ellos Ninja Warriors Es un gran reto Buenos gráficos Música Excelente Este juego Fue programado por Natsume Que también se aventó Wild Guns Que ya también hice un review Ahí lo pueden ver Buscarlo en mi canal Wild Guns Pueden ver el review La reseña que hice Wild Guns Que ya salió para Super Nintendo Y también para PC Es muy buen juego Natsume hizo un buen trabajo En alianza con Taito Lanzaron este juego Este juego es de los caros Es caros Es difícil de encontrar Si tienes oportunidad De encontrar el cartucho Y contas con tu Super Nintendo La consola Que suertudo eres Y pues si lo notas Cómpralo inmediatamente Si lo consigues No dudes en comprarlo Es una joya oculta Del Super Nintendo Que si vale la pena Echarle una ojeada Y jugarlo bien Su final La historia Te la dejo Pero es un final Que no esperas Y en realidad Es uno de los finales De esos que están bien hechos Te recomiendo Que le hagas la lucha Y también Puedas acabarlo La verdad no recuerdo Si normal en hard Sale el mismo final Te mentiría Y te dijera que si La versión japonesa También es la misma Es trabajoso Con que Lo único que cambia Es que Pues es la Ninja War Ese game Y algunos Y el personaje El chaparrito No cambiaron Son mujeres Aquí yo creo que Por cuestiones de censura Los omitieron Y pusieron a la bola De mono Esos chaparros Enfadosaurios Te recomiendo Que le eches la ojeada Y si tienes oportunidad Juégalo Muchas gracias A toda esa gente Que se me ha unido Al canal Muchas gracias He tenido mucho crecimiento Muchas gracias A todos ustedes Y aquí seguiremos Creciendo Aquí en su canal Da vicioso game Da vicioso game Seguiremos analizando Y viendo juegos Antiguos Retros Vintage Y de los nuevos También los que pueda obtener También los vamos a hacer Te recomiendo Y te pido Por favor Que le eches comentarios Ahí en la parte de abajo Para echar la platicada Que compartas mi video Y te suscribas al canal Y pases la voz Con todo eso Me harías un parote Para seguir avanzando Y seguir haciendo Juegos aquí En tu canal Da vicioso game Que es por ti Que seguimos creciendo Muchas gracias Que tengan buen día Y no olviden Presionar Start ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!